¿Qué es la bienaventuranza? Y es que el Señor, con el profeta Samuel, cuenta con mi corazón. El hombre mira las apariencias, pero el Señor mira el corazón. Hay que ver qué diferencia, ¿verdad? En la actualidad, sin darnos cuenta, vivimos en una pura apariencia dentro de la cultura de la imagen. También, Instagram, TikTok, Facebook, etc. Postureo, puro postureo. Mientras más me presente y más presente esté con selfies, likes, mejor, mucho mejor. Vivimos de la apariencia para los demás. Y Dios, en cambio, mira en nuestro corazón. Y uf, mejor, mejor que no mire. Un cristiano lucha por ser un alma limpia, no porque si no lo hace, un cura se enfada, no porque es pecado y entonces tengo que ir a confesarme y ponerme colorado, sino porque sabe que si no se vive es puro egoísmo. Que si no está presente esa santa pureza, uno está muy mal consigo mismo, con los demás y con Dios. Si mi corazón no ama a Dios y a los demás por Dios con obras reales, llenaré mi corazón de amor propio, de mis miserias, de mi placer, de mi satisfacción. Y ofenderé al Señor, ofenderé a la persona hecha a imagen y semejanza de Dios y no seré feliz, pues no amaré. ¿Por qué? Lógicamente, no hay pureza de corazón sin pureza del cuerpo. El vivir, la virtud de la santa pureza es cuestión de amor, de lo que amas. Y si se ama, el resto da lo mismo. San Agustín, acuérdate de lo que dice esa frase tan famosa, haz lo que debe, ama, perdón, ama y haz lo que quieras. Y que me perdone, pero era un prenda que paqué. Pero claro, Jesús, yo no soy San Agustín, y debo de poner los medios para no meterme en la boca del lobo, para alejarme de las ocasiones en las que hay peligro. determinadas webs, el cielo y el infierno, están separados por un clip de ratón. Algunas series, no ir a ciertos lugares, cuidar las compañías. En definitiva, las cosas pequeñas, y por supuesto, es no hacerse el valiente. Cuentan que Aníbal, el célebre general Cartaginés, ante un combate naval, ordenó el día de antes a varios de su hombre que fueran a tierra a recoger una buena provisión de víboras, para que las encerraran en vasos de barro, en vasija, y cerrarlas cuidadosamente. Tras cumplir el encargo, los soldados regresaron a sus naves con la pasija. Al día siguiente comenzó la batalla. Los marinos cartagineses, ante la risa de sus enemigos, empezaron a arrojar los recipientes a los barcos contrarios. El barro se hizo pedazos sin causar baja en las formaciones contrarias. Pero las serpientes, al salir despavoridas de las vasijas, empezaron a morder a todos los enemigos. Y los efectos fueron terribles. Mirando a su alrededor, todos los soldados vieron con espanto que estaba todo repleto de víboras. Gran caos. Aníbal aprovechó ese desorden, ese pánico, para conseguir la victoria. Estas son las cosas pequeñas que protegen la virtud de la santa pureza. Porque si no, aparecerán esas víboras. La modestia, el pudor, la guarda de los sentidos, la huida de las ocasiones. Si lo que queremos es fomentar, y esa es la finalidad, ese amor a Dios, y por supuesto a los demás, hay que saber tratar a Jesús en la Eucaristía. O a María, ¿cómo reza las tres Ave María? ¿Cómo le dice a tu imagen de la Virgen preferida, guapa, guapetona? Eres puntual al empezar la oración, etc. Y todo esto por amor, porque te quiero mucho, Señor. El Papa Francisco nos dice, cuando el corazón ama a Dios y al prójimo, cuando esa es su intención verdadera, y no palabras vacías, entonces ese corazón es puro, y puede ver a Dios. Jesús, si te parece, puedo concretar como propósito. Luchar lejos del precipicio, para que si me caigo no sea grave. Tener el tiempo ocupado, huir, que es lo que hacen los valientes cuando se retiran. Acudir a la Virgen cuando aparezcan las tentaciones, y confesarme rápidamente si me hace falta. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y de Santa María. Amén.